Nos dirigimos ya a la carrera de 10 y 21K, click and run Cabrón, está llueve y llueve, está haciendo frío Estábamos a treinta y tantos grados hace unos días y llegó el frente frío Y ahorita estábamos a nueve grados Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, ánimo ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales y uno que otro deportivo También de Runny Ok, esta es, esta carrera es semi presencial, o sea, que te marcan la ruta con un GPS y una aplicación Y cada quien arranca cuando llega, para no hacer acumulación de gente y a darle Pues estamos comenzando, arranquen Sea usted solo, feo, póngase a correr Vamos a corretear la Chevy Ahí wey, se ve su madre Bueno, por eso vamos comenzando Pero yo voy despacito Ahí vamos Al pasito Venga Kilómetro a uno La vida es bella, la vida es bella Apenas estamos comenzando Y este es el click and run Bien, es el 21K, yo voy a correr 10 no más Vamos Ánimo, ánimo, ánimo La salida del otro Ánimo, álala, álala La otra salida Tres salidas hay en esta ocasión Una sola meta Cada quien corre como se le da la gana Está bien, está bien, miren Bueno, no como se le da la gana Ánimo, chile Hay que recorrer la ruta Pero la hora que quiera Siéganse desde temprano Y a las 8 horas las últimas salidas, creo Y así Chile, chile, ánimo Venga Muchas gracias Muchas gracias, buenos días Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Venga Adiós 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 Vamos, vamos, venga La pura derecha, la pura derecha Venga Vamos, Adela Chile, chile Vamos, vamos, vamos Kilómetro tres Ahí vamos, ahí vamos Chilo de carros Es el peso mínimo Ánimo Ánimo, ánimo Venga, venga, venga Cuatro y medio, cuatro y medio Ahí vamos Venga, venga, venga Tiene Bueno, se acabó el encanto Cuatro, doscientos de bajada Cuatro, cuatro de subida Y esta nada Cuatro, cuatro y medio Cuatro y medio Algo así Vamos Ahí va la élite Ahí va la élite Ánimo, venga Quiero correr en contra Dijeron Me valió madre Vamos Kilómetro cinco Ahí, güey Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Venga Ánimo, ánimo, ánimo Venga, venga Seis Vieja Cuatro nomás y ya Cuatro Ánimo, ánimo Venga, venga, venga Vamos, listo, listo Venga, échale Andres a madres Andres a madres ¿Por qué andres tan cansado? ¿Por qué? Ah Y ya me acordé Bueno, ok Kilómetro siete He faltado tres nomás Y ya Ya estamos planitos Al menos Vamos Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo 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 La élite La élite Venga, venga Ánimo 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 Km 8 Km 8 Venga, faltan dos Faltan dos sillas Ánimo Bien, cabrón ¿Cómo has estado? ¿Qué vas a correr? Aquí Ya nos faltan un kilómetro No más Eso, cabrón Hombre Vas a dar su madre Eso Eso Mucho saludar Igualmente 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 ¿Qué vas a correr? Ya En el semáforo Bien Bueno Más o menos Kilómetro y medio Venga Venga, venga Ya faltan más bajaditas Creo Creo ¿Dónde está? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la vuelta? Ok Vale, gracias ¿Dónde está la meta? ¡Eso! 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 ¡Eso es presente! ¡Eso es aquí tú! ¡Ánimo, ánimo! ¡Felicidades, ingeniero! ¡Woo! ¡Eso! ¡Felicidades, Turo Lobo! ¡Ah! 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 ¡Perfecto, perfecto! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Qué te��라 a la playera? ¡Excede! ¡Lo más grande que te das! Gracias ¿Ahí era la medalla también? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡X-M! ¡Gracias! De nada dale también ¡Lo más grande que tengas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Ánimo! ¡Eche! ¡Eso! Pura élite, pura élite, eso Venga Hijo de chico, yo te hacía ya bañado Yo te hacía ya bañado Venga, 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 ánimo, ánimo Venga Pura élite, pura élite, viejitos para el lado, derecho Venga Ánimo, 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 ya llegó, ánimo, venga Ánimo, 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 venga Venga Ya llegaste, sí, ese es Sí, ánimo, bien, hecho Bueno, esta fue la carrera 10K Click and Run, o sea De la Moderna Tuvo muy pa' ahí que Síganos, síganos, síganos Aquí en Corretea de la Cheve Y ya veremos Qué otros eventos vienen Viene el Backyard, viene el Ultra Coahuila Y a ver qué más, a ver cómo le fue a Checo Ahorita, Checo Pérez Bueno, ánimo Fijaos, Corretea de la Cheve Corre por la Sierra Es una manera legal de doparse Correteando la Cheve De ranas y carreras ha venido a informarle Es usted gordo y feo Sea solo feo, póngase a correr Es usted gordo y feo Correteando la Cheve No se puede perder Es usted gordo y feo Sea solo feo, póngase a correr O sea solo feo, póngase a correr Se suerte gordo y feo La Cheve De ruego barre El